Una persona que lo hemos tenido aquí, preocupada por la situación de la ciudad y en este caso vamos a hablar acerca de las familias ecuatorianas afectadas por el cáncer infantil. Hola Wilson, ¿cómo está? Nuestro seguidor Dalton Sarango dijo, esto es frustrante y se refería a la situación política y la falta de transparencia a la larga. Esto es frustrante también en el tema de las familias que tienen en niños que están atravesando ahorita el cáncer. Las estadísticas son terribles, 55% viven con ingresos menores a 425 dólares, un salario básico, 72% han tenido que pagar de su bolsillo la medicación, que es carísima, un 35% es un porcentaje importante. Han tenido que cambiar de domicilio porque justamente los centros de atención están generalmente en las urbes y no importa donde usted viva, tiene que irse allá con su familia, buscando hospedaje y demás. ¿Qué hacemos Wilson? Y se lo pongo en primera persona del plural, ¿qué hacemos? Buenos días Juan Carlos, un saludo para ti y toda la audiencia de Radio La Calle, como siempre es un gusto compartir este espacio. Concuerdo contigo y concuerdo con lo que se ha dicho en minutos anteriores, la irresponsabilidad de una clase política e irigencial que está para todo menos para responder a las necesidades ciudadanas y sobre todas ellas, fundamentalmente la salud. La salud es un derecho que debería estar garantizado para todos y todas y no lo está. No se forma a los profesionales de la salud, no se les paga lo que es debido, no hay medicamentos y esto finalmente incide negativamente en que muchos de los niños finalmente abandonen el tratamiento médico y fallezcan. Creo que hay que mirar las cosas desde la integralidad, el resultado de la falta de salud tiene que ver con el debilitamiento del sistema de salud pública y eso es algo que ha venido sucediendo ya desde hace unos cinco años, ¿no? Achicar el presupuesto de la salud, desfinanciar las prestaciones sociales y finalmente quienes pagan los platos rotos son los menores. Es inconcebible mirar que llevamos más de 12 años discutiendo el código orgánico de la salud, el COS, y que no ha habido voluntad política ni para aquello. La discusión de la asamblea gira alrededor de los escándalos coyunturales, de cómo tapar los trapos sucios de unos y de otros, de cómo se conforman nuevas mayorías en función del reparto del poder y la necesidad de legislar para poder hacer frente a uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, que es el cáncer, sigue relegado en un cajón. Tú ya habías compartido con Carlos algunas estadísticas, a mí me gustaría sumar algunas más. Además, la pobreza extrema en la que se encuentran niños con cáncer es un indicador desgarrador. 14% de los niños se encuentran en pobreza extrema. No solamente deben luchar contra el cáncer, que es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, sino que lo hacen absolutamente solos y sin ningún tipo de ayuda estatal. El cáncer es una enfermedad que tiene algunas dimensiones de las que se habla poco. La pobreza, la desigualdad, el estigma. La desigualdad en cuanto al cuidado de los menores, por ejemplo. El 90% de las personas que cuidan de los niños son las madres. Y de ese porcentaje, el 70% tiene que dejar de trabajar para cuidar de sus hijos. Esto muestra las grandes desigualdades en cuanto a los cuidados. Hogares monoparentales, padres que abandonan a la familia. Y casos muy extremos, muy dolorosos, en los que las madres durante las mañanas cuidan de sus hijos, los llevan a los hospitales y durante la noche se prostituyen para poder tener recursos que permitan financiar el tratamiento médico. Dios, tremendo. Es una realidad muy dura. Yo particularmente quiero responsabilizar a la clase política y su mediocridad, la falta de legislación, la falta de atención que va cobrando vidas en progresivo. Durante la pandemia, la coyuntura ha girado alrededor del COVID y se ha descuidado la atención a niños con cáncer y a niños con enfermedades de alto costo. Una situación muy compleja de la que se habla poco porque la coyuntura, tristemente, se llevan los escándalos y los sucesos que van sucediendo día a día y de los cuales nos tienen a todos, de alguna manera, embobados discutiendo estos temas. Wilson, yo vivo por el sector de Solca y constantemente veo que ahí se abren y se cierran espacios para recibir a los familiares que están junto a los pacientes que están en sus momentos recibiendo atención, quimioterapia o radiológica. Esos hostales muchas veces son pagados, son negocios privados que reciben, que están en las cercanías. Tú dices que un 35% de las estadísticas dicen de familias que tienen niños con cáncer tienen que cambiar de domicilio. ¿Esto de que reciban un hospedaje gratuito es posible a partir de lo que hagan las mismas unidades médicas, por ejemplo Solca, o tendría que ser una acción del municipio o del estado para garantizar cierto tipo de hospedaje, al menos en menor costo? Juan Carlos, yo creo que las fundaciones respondemos a un problema país del cual el estado no se ha hecho cargo, pero en realidad las responsabilidades del estado a través de política pública, planes, programas y proyectos. La ley amazónica, por ejemplo, prevé para los pacientes de la Amazonía que tienen una predisposición a contraer cáncer, que finalmente tengan estas ayudas sociales en cuanto a la movilización, la alimentación y el hospedaje. Pero no sucede, y no sucede porque la política va por otro lado, ¿no? Y el interés frente al bienestar del ciudadano común está en un segundo plano. El hospital que más niños con cáncer acoge de todo el país es el Bacortiz, que es un hospital público que está sobresaturado. Muchos niños de provincia vienen a buscar una cama y muchas veces se encuentran con que no hay espacio y tienen que, en su dolor, regresar a sus ciudades natales, ¿no? Que muchas veces queda muy lejos, 12, 13, 14 horas de distancia, familias muy pobres, ¿no? Creo que hoy, más que nunca, la investigación de la Fundación Cecilia Rubadeneira busca compartir datos para entender que el cáncer es un desafío multidimensional, que no es solamente un problema médico, que es sobre todo un problema social y que la única forma de poder mejorar estos indicadores que el día de hoy nos generan tanto dolor es si es que articulamos los esfuerzos de todos los actores del Estado, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno seccional, si invitamos a la academia a ser parte, si es que las organizaciones de la sociedad civil se suman y si finalmente planteamos una estrategia efectiva para luchar contra el cáncer al corto, mediano y largo plazo. Hola Wilson, le saluda a Santiago Aguilar. Yo quiero preguntar dos cosas que están atadas, pero la primera le pido su opinión. Esta semana, ayer me parece que el equipo de Radio de la Calle informaba de la intención del gobierno del presidente Guillermo Lazo de privatizar los servicios, el tema de infraestructura, seguridad en los hospitales del país, darlos en concesión a una empresa española, ¿no? Entonces, primero, su percepción respecto de esta vocación. Y luego, lo segundo, que viene atado a esta voluntad, hay una secretaría en el Ecuador, una secretaría llamada de las Alianzas Público-Privadas. ¿Han tenido ustedes como fundación acercamiento a esta secretaría? ¿La secretaría se ha acercado a ustedes? ¿O está solo diseñada para lo primero sobre lo que consulte? Sí, Santiago, buenos días. Gracias por la entrevista y por tus preguntas. Creo que las declaraciones del presidente finalmente muestran esta intención de que sea un gobierno para pocos, para pocos que tienen beneficios en detrimento de las grandes mayorías, que es en realidad lo que sucede con el cáncer. Hay una institución privada que recibe un impuesto que pagamos todos los ecuatorianos y que está centralizada en cuatro ciudades y que atiende a personas que tienen la posibilidad, la red de contactos, de poder acceder a esos servicios. La seguridad pública debería estar garantizada para todos y progresar en ello. En el año 2017 impulsamos una iniciativa popular normativa que, entre otras cosas, buscaba que las madres de los niños con cáncer no pierdan sus empleos mientras llevan a sus hijos a los hospitales, porque finalmente esta situación de pobreza, esta realidad injusta de que los cuidados recaen en las madres hace que los niños abandonen el tratamiento médico, ¿no? Se necesita más presencia del Estado, más fortalecimiento de la institucionalidad y que la seguridad pública finalmente sea un beneficio para todos. El cáncer es una enfermedad muy costosa. Los tratamientos pueden llegar a costar 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares y es imposible para una familia financiarlo. Hemos visto con algunos de los datos que hemos compartido el día de hoy que el 72% de las familias están comprando los medicamentos por fuera, en farmacias privadas, porque el Estado no está proveyendo de los medicamentos, ¿no? Y para hacerlo las familias están endeudándose. Así que, bueno, yo creo que es un sinsentido y es parte de esta visión neoliberal que finalmente atenta al bienestar general de las grandes mayorías. Estamos conversando con Wilson Merino de la Fundación Cecilia Rivadeneira y le iba a decir, Wilson, muchas veces buscando el medicamento en el exterior o directamente en el laboratorio, ¿no? Además de todo esto, porque las farmacias también están desabastecidas en muchos de los casos, incluso las cadenas más grandes. Wilson, me gustaría hacerle una pregunta muy personal. ¿Usted cómo empezó en esta cruzada por el cáncer infantil? Y yo asumo, y se lo digo que si me equivoco no hay problema, me corrige, de que usted parte de una situación personal, quizás de una pérdida, quizás de una herida, quizás de algo que busca subsanar a través de este estímulo, de esta idea, para tratar un poco de curarse de estas situaciones que a uno lo marcan en el transcurso del tiempo y que busca a través de la acción social, bien entendida, sanarse dentro de todo este asunto, de esta condición, de lo que es el tema del cáncer infantil en su caso. ¿Por qué, Wilson, usted? Sí, Juan Carlos, solo quería terminar de contestar la pregunta de Santiago. La institución al que él hacía mención nunca ha tomado contacto con la fundación. La iniciativa de articular esfuerzos con las entidades públicas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, Vicepresidencia, Municipio, siempre ha sido una iniciativa de la fundación. Entonces, estas instituciones que deberían buscar la articulación entre sociedad civil e instituciones públicas no están cumpliendo su rol. Yo empecé la fundación hace 20 años en honor a mi madre, mi madre Cecilia... Atiéndele, atiéndele, tranquilo, atiéndele a tu nene, a tu nena, no lo veo, ahí estamos. ¿Cómo se llama? Llamar. Llamar. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó? Saluda, hola, hola, estás en Radio La Calle. Tu papi es Wilson Merino y está contándonos acerca de la fundación. ¿Ya, ya desayunaste? Ya, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Queda mucho mejor la toma con él ahí. Ahí está, se llama Mar, es una niña. ¿Cómo se llama? Mar. Mar, ah, qué lindo. Sí. Hola, bonita. Dale, Wilson, cuéntanos. Les contaba que yo empecé la fundación hace 20 años en honor a mi madre. Mi madre fue una paciente que luchó contra el cáncer, contra un gliobastoma multiforme en el cerebro. Peleamos, batallamos, pero lastimosamente perdimos la batalla. Mi madre murió y en honor a ella se creó la fundación Cecilia Roaneira. Yo en mis viajes, en mis recorridos a los hospitales con mi madre, fui testigo de muchas escenas de dolor, sobre todo de los niños con cáncer, ¿no? Niños que llegaban al hospital muchas veces sin desayunar, niños que habían dejado la escuela, niños que tenían miedo, que tenían dolor y que no sabían a ciencia cierta lo que estaba pasando. Habían madres de niños que conversaban con otras madres en las salas de esperas y que se decían las unas a las otras. Esto es tan difícil, es tan duro que hay días que no tenemos ni 25 centavos para pagar el pasaje de bus. Claro, así es. Fue justamente ahí donde tuve la necesidad de hacer algo. Me conecté con los niños y hemos venido avanzando, ¿no? Yo he aprendido mucho durante estos 20 años, he comprendido, entre otras cosas, que el trabajo de la sociedad civil es importante, pero no es suficiente. La responsabilidad tiene que ser del Estado. El Estado tiene que fortalecer su institucionalidad, tiene que invertir en las prestaciones sociales, tiene que tener una mirada integral y pensar en cómo, entre otras cosas, garantizar que los servicios básicos del agua potable llegue a los barrios urbanos marginales para que la gente no se enferme de cáncer. Creo que hay que pensar desde un paradigma mucho más preventivo que nos permita tener a los niños sanos la mayor cantidad de tiempo posible. Gracias entonces a Wilson Merino, gracias también a Mar, por ella, por mis hijos, por los hijos de todos los que nos están escuchando, estamos trabajando. Porque algún rato lo dijo un presidente y me pareció una frase bonita, quizás faltaba trabajarla mejor, pero todo es por ellos, todo es por ellos. Y para eso vamos a trabajar desde nuestros espacios, Wilson, tú, gracias por ese esfuerzo también. Y nosotros desde este modesto emprendimiento, desde la radio, desde donde sea, cuenten que todo lo que hacemos es por estos pequeños, que al fin disfruten de un país que a nosotros nos negaron, que un país que tenga salud. Eso es lo que queremos, que tenga vida, que tenga luz, que tenga corazón. Así que gracias a ti, pero sobre todo gracias a Mar, porque nos encanta que ese espíritu esté conectado con nosotros. Vida y futuro, Wilson. Sí, Juan Carlos, nuestros hijos también son la patria, ¿no? Y por ellos tenemos que seguir luchando, seguir esforzándonos para construir una sociedad donde cada día vivamos todos y todas cada día mejor. Yo les quedo muy agradecidos y espero que tomemos conciencia sobre la importancia de construir un bienestar en la vida de los menores, sobre todo de los que están sufriendo, los que están atravesando enfermedades tan duras como el cáncer. Gracias, un aplauso para nuestros hijos, para todos ellos que están con nosotros y que nos ayudan a ser mejores personas. El tiempo que nos quede mal va por ti también. Gracias entonces, un fuerte abrazo, Wilson. Seguimos aquí en el noticiero La Ventana, tenemos internacionales, Big Saludos a Manuela Vivanco, que está también superando una crisis de enfermedad. Y hay una noticia bastante dolorosa que tenemos ahí en la ventana, Big, creo que te dijo ahorita Santiago. A ver si por ahí lo podemos ver.